Estos cinco cubanos que casi llegaron a la costa de Pound Beach en una embarcación de madera y aluminio sin motor ya fueron repatriados a Cuba. Una imagen que se ha repetido muy a menudo en los últimos dos meses por el incremento de balseros cubanos que están llegando a costas de los Estados Unidos. Harold Santana nos explica de inmediato. Así es, A.C. Fausto, la situación actual en la frontera de Estados Unidos con México, pero también algunos rumores sobre qué podría pasar con la administración Biden si algunas políticas de migración con respecto a Cuba son algunas de las razones que, según los expertos, están influyendo en este aumento del número de balseros que llegan a nuestras costas. 3.20 años. A sólo cuatro meses, el comienzo del año fiscal, la Guardia Costera reporta un incremento de los migrantes cubanos interceptados en el mar en comparación con los 12 meses del año anterior. Pero, ¿cuál es la situación de un balsero cubano que es interceptado y puesto en custodia por el servicio de inmigración? Ellos están precisamente en un proceso de deportación expedita y es lo que obliga a que ellos primero establecen un temor creíble y si lo establecen, lo dejen entonces ver un juez de inmigración donde pueden ya pedir el asilo en su capacidad completa. En este reciente video que conocemos hoy, un grupo de inmigrantes llega a un insulote de los Cayos de la Florida, graban su propio desembarco y ahora mismo estarían en territorio estadounidense. Lo que tienen que hacer, si es que tienen el temor de volver a Cuba en este caso, es introducir un asilo antes de los 180 días para evitar otros problemas en el futuro. Pero no todos tienen la suerte de llegar. Yo creo que es una cosa muy riesgosa y le diría que no vengan, que no es la manera de hacerlo porque la mayoría de las personas que se monten en una balsa y vienen para este país no van a llegar. Aún continúan desaparecidos Johnny y Lázaro Mirabal junto a otras 15 personas que escaparon de Cuba en una embarcación hace tres meses. Sus familiares están desesperados y no se resignan. Ya no me queda a dónde más acudir, no me queda más a dónde buscar. Tengo una pequeña recompensa de mil dólares a cualquier persona que me puedan decir dónde están. La Guardia Costera de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Protección de Fronteras insisten que una travesía en el mar en esas condiciones es extremadamente peligrosa y que también entrar a Estados Unidos en esas condiciones es ilegal y ellos procederán contra los migrantes. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes.